Pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes verdad extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Sí, señor Iglesias. Sí, señor Iglesias. Sí, señor I. Los 71.1. Intervenciones o alusiones que puedan dañar la dignidad de un diputado. Entiendo que se ha producido una alusión. Sí, señor Iglesias. Silencio, un momento. Silencio, silencio. Dígame, entrecomílleme la alusión. Entre comillas, usted, señor Iglesias, ha utilizado el nombre de España para ponerse al servicio de dictadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede sentarse. Señor Hernando. Señor Hernando, para preguntarle si retira usted o no retira del libro del diario de sesiones, la alusión. Señoría, cuatro millones de dólares. Gracias. Señorías, le recuerdo a todos el cumplimiento del reglamento y, por lo tanto, sí, por lo tanto, le recuerdo a todos ustedes la obligación que tienen en este momento de permitirme continuar con la sesión. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del gobierno. Señorías, 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 por favor, señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio.